Bueno, el análisis nuestro que veníamos haciendo desde hace tiempo ya era que nosotros veníamos exigiendo que haya una vacunación masiva para generar una cierta confianza en los clientes y que los clientes puedan volver al restaurante con mayor circulación, ¿verdad? Evidentemente sabemos que la vacuna no es la solución a todos, pero sí, psicológicamente va a crear una nueva ola de gente que va a ir a acudir a los restaurantes, pues se va a sentir mucho más seguro. De todas formas, dentro de los restaurantes, cumpliendo los protocolos como lo veníamos cumpliendo hasta el día de hoy, creo que no había ningún tipo de inconveniente en lo que se refiere a seguridad, pero sí deseamos para todo el pueblo paraguayo que esté vacunado, que se sienta más seguro, que podamos bajar los índices de contagio de la forma más rápida posible y que eso incentive a la economía en general. También cabe decir que nosotros, como ya dije, dentro de la aplicación de los protocolos que venimos aplicando, que venimos cumpliendo estrictamente, siempre trabajamos de forma correcta y sobre todo con la distancia de dos metros en dos metros entre mesa y mesa. Precisamente ustedes en su momento habían planteado al gobierno, Oliver, de que los trabajadores del sector gastronómico también formen parte de este grupo especial y se han inmunizado lo antes posible. Lastimosamente no fue posible ese planteamiento. Sí, nosotros hemos planteado de que se nos permita ser vacunados de forma prematura, o no sé si decirlo prematura, pero con cierta prioridad, ya que somos un grupo bastante expuesto. Como bien dije, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contagio y agradecemos eso a todos los protocolos que hemos tomado, pero sí, somos uno de los pocos, uno de los pocos trabajos en el cual la gente se expone a trabajar sin tapabocas. Porque digo, nosotros trabajamos con tapabocas, pero nuestros clientes disfrutan de su comida sin tapabocas. Pero bueno, no se dio ahora, esperemos que se dé para la próxima semana. Sabemos que no todo el mundo va a ser inmunizado todavía, va a estar los 35 años y esperemos que así como nuestros clientes van a estar inmunizados próximamente y rápidamente, también nosotros los que estamos trabajando en el sector podamos recibir esa vacuna. Ahora, Oliver, se viene nuevamente el frío en estos días. Un tremendo desafío para ustedes porque se habla de que las personas tienen que estar en un lugar cerrado nuevamente. Con el calor, por lo menos, vemos a la gente en las calles que es fantástico ver la gente sentada en las calles, compartiendo con la familia. Pero se viene el frío y qué tranquilidad se le puede dar a la gente que de repente va a ir a un restaurante y va a haber cierta aglomeración, por utilizar un término, ya que no van a estar afuera, van a estar adentro. ¿Cuál es la tranquilidad que se le puede dar a la gente en ese sentido? Bueno, nosotros realmente te puedo decir que el factor clima para nosotros es fundamental. Este fin de semana tuvimos un clima maravilloso, mucha gente yendo a los restaurantes y utilizando las veredas y las calles cuando estaban disponibles. Pero eso no se da para, primero que no se da para todos los locales, se dan para muy pocos locales. Dentro de la ARTI tenemos 308 socios, restaurantes socios, y solamente nueve se benefician de esto de poder usar las veredas y las calles. ¿Por qué? Porque no todos tienen derecho porque están en sobrecalles de mucha afluencia. Así que realmente ahí es un beneficio que es muy bueno, pero solo para algunos. El segundo motivo es que durante las tres semanas anteriores tuvimos frío y lluvia y no nos ayudó mucho este ejemplo que ustedes están mostrando en cámaras en este momento. Pero si trabajamos dentro de los locales, no trabajamos a puertas cerradas, hay que saber que el protocolo nos obliga a tener ventanas y puertas abiertas. Y eso también es un factor que influye mucho. Los días de mucho frío, por más que estamos en locales, dentro del local tenemos las puertas y las ventanas abiertas para que haya una circulación. Y eso genera un poquitito de incomodidad para algunos socios. Y cuando le explicamos no podemos cerrar por protocolo, todo el mundo entiende. Al igual que los días de extremo calor, también las ventanas y las puertas están abiertas para que haya circulación de aire. Lo que influye es que mucho aire acondicionado sale para afuera. Pero de todas formas, poco a poco la gente va entendiendo, se va adaptando, no reclama. Saben que lo estamos haciendo por el cuidado tanto de ellos, de nuestros clientes, como el cuidado de nuestro personal. Podríamos decir que el mejor aliado para este sector es el calor, Oliver. Porque con las bajas temperaturas, ¿cómo que la gente no quiere salir? Yo te puedo decir que este clima que tenemos hoy en día, por ejemplo, es un clima ideal, tal vez un poquitito más fresco. Yendo hasta los 18 grados es el clima ideal que la gente prefiere para aprovechar, el paraguayo sobre todo. Así que con ese clima nosotros estamos casi de fiesta, puedo decirlo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Nosotros tenemos que continuar trabajando, tenemos que continuar impulsando esto de la gastronomía y sobre todo llevando para adelante las empresas. Muchas empresas han cerrado, muchas empresas siguen en una situación catastrófica, muchas de las empresas siguen vendiendo todavía sus materiales para poder pagar cuentas. Así que la idea es poder ayudarnos entre todos, que podamos conseguir salir adelante y que la gente vaya con más frecuencia hacia los restaurantes y los bares.